En el oro y el país debe fortalecerse el turismo sustentable a fin de garantizar la rentabilidad de tal actividad, es decir, que las generaciones venideras tengan también los espacios ricos en recursos. Así lo dijo Juan Carlos Rojas, presidente de la Cámara de Turismo, quien se refirió al Día Internacional del Turismo. La Cámara de Turismo En la Cámara de Turismo, el Día del Turismo se lo conmemora teniendo como eje una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la población. Un proyecto que esté marcado dentro del tema económico, es decir, que nos genere una rentabilidad al empresario privado, pero que también involucre uno en la comunidad, porque tiene que haber equidad aquí. El desarrollo no solo tiene que ser para el empresario, sino para la comunidad. El titular de la Cámara de Turismo ejemplificó las acciones referentes al tema que se llevan a cabo en Hillary Nature Resort, donde se aporta con la conservación de especies. Tenemos algunos proyectos importantes, de reinserción de aves, en este caso proyectos de reforestación, hemos sembrado árboles porque somos conscientes, en este caso, de la importancia de la preservación del bosque seco. Lejos de ser un depredador del entorno medioambiental, las actividades turísticas deben contribuir en la preservación de mejores condiciones en cada entorno. Para eso, es necesario mantener los equilibrios en la gestión, manifestó Rojas.